Chicos, el día de hoy salió el SBC de TOTS asegurado, muchos de ustedes estuvieron en el directo el día de hoy Así que hoy he hecho la recopilación de 11 sobres, si yo sé que el título dice 10, pero es más bonito poner en título 10 que 11 El 11 es un bonus, así que van a ver todos los jugadores que salieron el día de hoy, incluido el mío Así que antes de empezar con el video, quiero que ustedes en comentarios me dejen cuál ha sido el TOTS que les salió Si fue bueno, si fue malo, y no olvidarse chicos de que estoy todos los días en directo en Twitch Así que abajo en la descripción tienen enlace a mi canal, y ojo porque hoy día debutamos en el desafío Gillette Y ahí los quiero ver a todos en cuestión de minutos Los dejo con el video, esto va a ir para YouTube Vamos a grabarlo, solo espero que no sea Gundogan Ok, primer sobre de TOTS que estamos abriendo Primer sobre, así que bueno, esperemos que las cosas vayan bien Espero Herbert que te toque algo top Bandera república, checa de Dota, no seas al lado, por favor Primer sobre que abrimos esta tarde Así que, bueno, toda la suerte para Herbert chicos Tres, dos, uno A ver, vamos Ojalá que salgo top Vamos a ver Vamos a ser el primero de todos A ver, a ver, a ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Y tenemos a... Inglaterra DC Ah, chicos, Vardy Ah, bueno 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 Es más caro que el SBC Sí, pero Pudo ser tranquilamente un Rashford, ¿no? O sea, pudo ser tranquilamente un Rashford Pudo ser peor Sí Es media, al menos Pero Bueno, sí es mejor que un Gundogan definitivamente Pero Nada, chicos Me deja un mal sabor Yo cuando veo la bandera de Inglaterra Dije, uf Rashford Eh, pero bueno Este Vardy Cuesta, ¿no? Cuesta algo Cuesta como el SBC, creo Cuesta como 200.000, ¿no? Sí, yo sé que es Rashford SMI Pero Pero bueno Igual Quiero ver Eh Sí, está en 200k, creo 300k Ah, está más caro que el SBC, ¿ah? Ojo, ojo Está más caro que el SBC 320.000 está este Vardy Bueno Más caro que el SBC Así que no se puede decir que es una F Cuando este jugador cuesta más De lo que costó Eh Es momento de abrir tu sobre Así que Vamos a ver qué toca, chicos Segundo sobre De la tarde En el primero tocó un Jamie Vardy Vamos a ver si en este segundo toca algo Y luego ya veo cómo me va a mí, chicos Así que Ahí te voy, San Pedro Dale, dale Tres Dos Uno Vamos a ver Vamos a ver qué toca, chicos Vamos a ver qué toca Vamos a ver qué toca Listo, ya lo hemos abierto Te lo hiciste dos malos Yo no soy el que te lo da El que te lo desea Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Toca Portugal Uy Bien, muy bien Cancelo, cancelo Bien Bien, 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 bien Cancelo Bien, cancelo B doble, B doble, chicos B doble por ese cancelo Por fin B doble por ese cancelo Tres 84 años No, sí, sí, sí Gracias, Samuel Bastante bien ese cancelo A ver, vamos a ver cuánto está Vamos a ver cuánto está el cancelo Pero igual Así cueste lo que cueste Cancelo me parece una muy buena carta La carta de Road to the Final Ya la usaban los pros Así que Está 430 mil monedas Sí Obvio, obvio Es una B doble tremenda Es una B doble Es una B doble tremenda Así que Creo que estás satisfecho con Cancelo Me dijiste cualquiera del City Yo creo que después de Brewing Es el mejor jugador del City Que te puede tocar Mejor que Rubén Díaz Creo yo Así que Bueno Felicidades Kevin Por este Por este Por este cancelo Bueno Tercer sobre de todos, chicos Primero fue un B doble Segundo un cancelo Que fue una B doble Así que vamos por el tercer sobre De esta tarde Y esperemos Que Adolfo Tenga toda la suerte del mundo Así que 3 2 1 Y lo abrimos, chicos Lo abrimos, lo abrimos Ok, vamos Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Vamos Vamos, chicos Ojalá que la suerte Este del lado de Adolfo Vamos Ok Inglaterra DC Bardi Mmm Bueno Bueno, cuesta más que el SBC, ¿no? Pudo ser peor tranquilamente Ok, hay otro Bardi Creo que es Bardi asegurado No es Gundogan Es Bardi asegurado Mmm Sí, es un meh O sea Pudo ser peor tranquilamente Pudo ser peor Pero Es media 94 al menos, ¿no? Al menos ¿Cuánto cuesta el SBC? Como 200k Chicos Cuarto sobre De Touch De la Premier Estamos con Dos Bardis Y un Cancelo Así que Esperemos que este cuarto de Rodrigo Vamos a ver qué es lo que toca Así que Una vez más Tres Dos Uno Y abrimos, chicos Abrimos a ver qué es lo que toca Esperemos que toque algo bueno Vamos a ver Este es el cuarto sobre Y Vamos a ver, vamos a ver, chicos Rodrigo, a ver qué toca A ver No me la contés Portero Misma media que Bardi Misma media que Bardi Arquero Arquero Bueno, chicos Qué decir de Ederson Es un arquero bueno, ¿no? Endgame Pero No, 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 no Chicos, chicos Ederson es A ver, si es top Ya, si es muy buen arquero Y todo Pero si ya tienes un pop Va Va sobrado, ¿no? 94, chicos 94 de media No está A ver, lo mismo que Bardi, ¿no? Si al final quieres a Bardi Para SBC Da lo mismo un Bardi Que un Ederson ¿No? En ese aspecto Da lo mismo Este es mi sobre De tots asegurado Por favor, Ea Por favor No pido mucho No pido mucho Con un cancelo Me conformo, chicos Con un cancelo Me conformo Ya si es generoso Y me quiere dar un Bruno Fernández Ok Pero Bueno Vamos a ver, chicos Vamos a ver 3 2 1 Ok Se viene, chicos Se viene Se viene No, escondite Nada, 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 nada Chicos Ya estamos ya Ya estamos acá Vamos a ver qué toca Vamos a ver Y toca A ver, a ver, a ver A ver Qué es, qué es, qué es Qué es Me cago en Ederson Me cago en Ederson De verdad De verdad, de verdad De verdad Me cago en Ederson, chicos Me cago en Ederson Bueno Chicos 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 Otro Ederson Otro Dos Ederson seguidos, chicos Dos Ederson seguidos Nada En el fondo Estos jugadores Los regalan Los regalan Tranquilamente Te puede tocar En un sobre común, ¿no? Yo sé No, no puedo pedir nada, chicos Ese Cruyff Me absorbió la suerte De por vida Así que ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, chicos? ¿Qué se puede hacer? Nada Nada No es B doble Oh, Jan Over, men Qué grato tenerte acá, Jan Un saludo para mi hermano Jan ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chicos Una cagada este sobre De verdad De verdad De verdad No, sí tengo que abrir más sobres Sí tengo que abrir más sobres Así que bueno Chicos Me cago en Ederson De verdad Dale, chicos Sexto Sobre Que estamos En este directo Así que Bueno Esperemos que contigo Este es toda la suerte del mundo Que no sea ni un Ederson Ni un Vardy Por favor Que ya estamos hasta los huevos De esos dos jugadores Así que chicos En 3 2 1 Y abrimos A ver Ok Ok, ok Abrimos chicos Ojo, ojo, ojo A ver lo que se viene Ojo a lo que se viene Vamos a ver Vamos a ver Esperamos que sea algo top Por favor Que sea algo top Lo ven en cámara lenta Ok Vamos a ver Y es Portugués Ojo Uy men Tranquilamente pudo ser un Bruno Tranquilamente pudo ser un Bruno O un Cancelo Rubén Díaz A ver Es el central más caro ¿No? Está como 350k 350k 370k Pudo ser un Bruno Pudo ser un Bruno Ok O pudo ser un Cancelo Eh Si cerca Cerca Estuvo cerquísima Portugal Y me había emocionado Yo dije Acá sacamos el primer Bruno Y bueno Es Rubén Díaz A ver Que es un central caro Y que es una bestia defensiva Si, o sea Tienes un central Que defensivamente Es muy top 95 defensa 96 de físico ¿Cuánto está actualmente en el mercado? 400k Y tantas ¿No? 400k chicos 400k Rubén Díaz Ok Cuesta más que el SDS Si Bueno chicos El séptimo Creo que es sobre Que estamos abriendo Así que Esperemos que este sea algo bueno Dale Marcelo Men Miren ese historial de Marcelo Men ¿Eres pro player o qué? 974 victorias Y 152 derrotas Uf Ya quisiera tener ese historial Ok Chicos Eh 3 2 1 Y abrimos el Tots de la Premier Ok Vamos a ver que toca Vamos Vamos a ver Vamos 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 a ver que sale Ok A ver Que tenemos Alemán Gundogan Gundogan Me cago en Gundogan Bueno ¿Qué se puede decir chicos? Gundogan sale Te lo regalan Te lo regalan Me hago el Tots Es que ya tengo Rubén Díaz A Shogu y a Gundogan Enviás a Gundogan Y te puede tocar un Bruno Peor es Ederson Gracias Renato Por subírmela Por decir que Peor es Ederson Yo prefería Mil veces Gundogan Ok Bueno Bueno chicos Otro Gundogan No sé cuántos Gundogan Vamos a sacar O bueno Cuántos Gundogan Habrán salido Hasta el día de hoy Encima lo tienes repetido No me la cuentes No me la cuentes Chicos En 3 2 1 Y le damos chicos Le damos Ok Le damos A ver qué es lo que toca A ver qué es lo que toca Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que toca Esperemos que sea algo bueno A ver No jodas Otro Ederson chicos Otro Me canso de sacar Ederson chicos Me canso de sacar Ederson Encima salió Ni sin imagen dinámica Salió 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 sin imagen dinámica De verdad Salió sin imagen dinámica La fe La fe La fe Lo más lindo de la vida La fe No No me la cuentes Otro Ederson Chicos Cuántos Ederson Ya vamos sacando Cuántos Ederson Ya vamos a sacar Creo que van 4 4 Ederson Contando el mío No puede ser De verdad No puede ser Bueno Chicos Décimo sobre Décimo sobre A ver que toca Vamos a abrirlo En 3 2 1 Y bueno Vamos con todo chicos Vamos con todo A ver que sale A ver que sale A ver que sale Vamos Alonso Toda la suerte Toda la suerte del mundo Chicos Toda la suerte del mundo Y vemos que sale A ver Toca Inglés MC Ah Mount Chicos Mount Bueno ¿Te parece mejor que Gundogan? ¿Les parece mejor que Gundogan chicos? ¿Les parece mejor que Gundogan? Un Mount Un Mount mejor que Gundogan Igual que a ti Max O sea Los dos que más me apoyan Tanto Alonso como Max De los que han estado ahí No, no Mount no tiene 3 y 3 Tiene 3 y 4 3 y 4 La pierna mala está mejor 3 y 4 Le falta fuerza Aunque la energía está suficiente ¿Cuánto está Mount? ¿Cuánto está Mount? 2 y 4 No, pero está caro Mount, ¿no? Mount está barato 300k creo Sí, sí, sí O sea, está más caro que el SBC Por lo menos corre De cambio caería bien Yo sí lo probaré Ok, sí, por lo menos corre Está 300k creo Sí, 300k Bueno Cuesta más que el SBC Así que FF no es Este Alonso F F Al menos cuesta más que el SBC Alonso Al menos cuesta más Último sobre de la tarde Que es el de Tans Así que Chicos Toda la suerte del mundo Para que toque algo bueno Así que por favor Ya este es el sobre Número 11 Vamos a abrirlo En 3 2 1 Le damos chicos Le damos A ver que toca A ver que toca Vamos 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 a ver Vamos a ver Ojalá que toque algo bueno Ojalá que toque algo bueno Vamos, vamos Por ser el último Que toque algo bueno Inglés MC Otra vez otro Mount Chicos Chicos Salen repetidos Salen repetidos Salen repetidos Salen repetidos De verdad Bueno Que decir de Mount Chicos Que decir de Mount Mount Ya lo están regalando A todo el mundo le toca 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 Así que bueno Al menos no es repetido Dance Al menos Al menos Al menos Vamos a ver